Regresamos a Zonamixta. Uy, volvieron. Vean, la verdad... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No parece, ¿eh? ¿Qué pasó? No parece, ya. Se te acabó la magia. Se acabó la pólvora, hermano. Se le mojó la pólvora. Se mojó la pólvora. Bueno, afortunadamente mojó la pólvora. Como algunos equipos por ahí. Que no quiero decir el nombre. ¡Ay, ya, ya! ¡Alza! Vean, chicos, de verdad, de verdad, que nos hicieron mucha falta. Los extrañamos mucho en estas dos semanas que tuvimos de Juegos Nacionales. Pero, pero, hay que... No, al gato... Sí, ahí te sale. Sí, mira, mira, mira. Qué bonos efectos. Miren, miren, el gato estaba volando con la tecnología, o sea... Esta cara. Oiga, qué grande el Valle del Cauca. No, qué grande el Valle del Cauca. Daro, Norteamérica, Norteamérica. Allá las cosas son diferentes. No, otro nivel. Vean, chicos, Daro, acá en los Juegos Nacionales, como para contextualizarte y contarte un poquito porque no estuviste durante estos días de los especiales aquí en Zona Mixta, el Valle del Cauca es bicampeón de estas justas nacionales. Pero con pela, con pela incluida. Sí, sí, perdón. Le dejó el polvero. Con yo, con yo, con yo, con los demás departamentos así, no me interesa, regáñeme, regáñeme. Le dejó el polvero a Antioquia. Pero, ¿qué pasa, Daro? Que acá la rivalidad siempre ha sido Valle-Antioquia, Valle-Antioquia, y Bogotá, y Bolívar por ahí también en algunos momentos. Pero hace algunos años, cuando el presupuesto, la inversión para el deporte no era la más adecuada en nuestro departamento, nuestros deportistas emigraron a otras delegaciones. Emigraron. Entonces, el Valle empezó a caer a nivel de Juegos Nacionales, a nivel deportivo. Y desde hace cuatro años obtuvimos el título y ahora lo revalidamos. Así que el Valle del Cauca vuelve a ser campeón de unas justas nacionales con el Valle Oro Puro, con una inversión importante, porque aquí cada uno de los deportistas que traíamos aquí nos hablaba de eso, de que verdaderamente el equipo de trabajo y lo que hay detrás de cada una de las medallas es simple y sencillamente el apoyo. Lizy, mira, hay que hacer reconocimientos y no me ha dado ningún permiso la gerencia, no me ha dado permiso nadie, pero hay que hacer reconocimientos. Sí. Reconocimiento, por ejemplo, a la actual gobernadora, a Clara Luce, desde que estaba la Secretaría del Deporte y la Secretaría del Deporte, Indervalle, siempre apostó para los deportistas colombianos y vallecaucanos en especial, que había que volver a traer a los deportistas que estaban regados, que había que recuperarlos. Y Cali volvió a ser la ciudad deportiva, los escenarios, todo. Ahí también, la actual gobernadora que viene, la doctora Dilian, también fue de las encargadas del Valle Oro Puro, Carlos Felipe López, que ahora creo que es diputado, diputado, la actual... Y Faisuri, la doctora Faisuri, Dorado. La verdad, cuando el Valle se pone en este cuento chévere de unirse, de sacar adelante cosas, no hay quien pare el departamento, no hay quien lo pare. Y en el deporte, aún más que tenemos unos deportistas de demasiado nivel, en Buenaventura están los gruesos, los ganadores, en el Valle están... Acá en el norte del Valle los pesistas, los... Correctos, por donde lo mires, por donde lo mires, las artes marciales, las actividades subacuáticas, verdaderamente todo, pero daron, mira... Hay una chica que en natación ganó un montón de medallas, hombre. Pues Gato, tenemos... Arcila. Tenemos el deportista con más medallas en toda la historia de los Juegos Nacionales, 33 medallas, Mauricio Fernández, lo tenemos aquí. Y el Valle del Cauca hace de más historia porque es la primera vez que una delegación suma tantas medallas de oro, más de 200 medallas de oro en unas justas nacionales. Vea, Daro, mire la nota, Póngale harto cuidado para que aprenda un poquito para que mire cómo es nuestro departamento de Hermoso. Vamos a ver. Después de 15 días de intensa competencia, historias inolvidables y un mensaje claro sobre el poder transformador del deporte, la versión número 22 de los Juegos Deportivos Nacionales, concluyeron con una vibrante ceremonia de clausura en la Plaza de Bolívar de Manizales. La delegación del Valle del Cauca se llevó el título de campeón general, destacando e impresionando en su desempeño con 209 medallas de oro, 152 de plata y 128 de bronce, sumando un total de 489 preseas. En el balance del Valle en cuanto a deportes, la disciplina que más le dio medallas fue el de actividades subacuáticas con 21 títulos, el levantamiento de pesas con 17 medallas de oro, atletismo con 16 y con 15 el japquido y la lucha. El deporte es lo mejor que podemos brindarle a nuestra niñez y a nuestra juventud y hoy aquí vemos los réditos de ese trabajo que iniciamos hace 12 años, que hace 4 años obtuvimos el primer campeonato después de más de 20 años de anhelar ese triunfo. La nadadora Isabel Arcila se destacó como la reina de la natación, sumando 8 medallas, incluyendo 6 oros y 2 platas. En la última jornada la delegación del Valle se destacó en el atletismo, además de coronarse campeona en el voleibol femenino y masculino, demostrando su destreza en un emocionante torneo que culminó con 20 partidos. Esta edición de los Juegos Nacionales demostró que en 27 de las 33 delegaciones participantes lograron al menos una medalla de cualquier color. De hecho, se registró una medalla histórica para Guainía, que por primera vez se subió al podio de los Juegos Nacionales con una plata en la arquería. Yo estoy así, estoy moda en Paro Grisales. Mira, que te cuento una cosa. Muy bien, muy bien, te cuento una cosa. A mí, lógicamente, me perdí ya la final del Deportivo Carriquegó Campo con Dudamel. He perdido momentos importantes del fútbol, pero cuánto no se imaginan usted, me ha dolido no haber estado en los Juegos Nacionales. Eso sí me dolió, porque sé el festival, la fiesta que se arma y con semejante paliza. Es que yo gozo con las palizas que mete el valle. Claro, el regionalismo. Yo no puedo evitar, yo soy regionalista, yo soy regionalista y yo gozo con las palizas que mete el valle y ya está. Y así me va a quedar y me parece bacanísimo ser así sin reconocer lo que hagan los demás departamentos, pero mientras nosotros le ganemos, todo está bien. Daro, este tipo de competencias, de torneos, de juegos, ¿en Argentina se vive igual? No, lamentablemente no. Hay Juegos Nacionales, pero la verdad que no tienen tanta repercusión. La verdad que me sorprendió todo, la organización también, tanta convocatoria. No, acá lamentablemente no hay tanta inversión. De hecho, hay algo muy triste que sucede acá, que en muchos de los deportes los influencers, por ejemplo, en mi caso podría ser, terminan apoyando con colectas entre todos. Por ejemplo, ponen una cuenta en común y la gente, los seguidores de los influencers terminan apoyando una causa benéfica. Y muchas de las cosas esas terminan siendo justamente para deportes. Por ejemplo, no sé, hace poco hicimos una colecta en nuestra página en Habemos Fútbol de la selección argentina de ciegos. que no tenían la plata, o sea, no le bajaba el estado de la plata para poder competir y era la única clasificada en el mundo que no podía ir por recursos. Bueno, lamentablemente es una lástima. Por eso, la verdad que lo felicito ver las imágenes. Aparte, tanta gente, tanta organización, tan prolijo todo, que la verdad que es muy meritorio y ojalá que lo puedan seguir haciendo. Y bien también por el Valle, no solo por ganar eso, sino que está dando efecto todo eso que hablaron, de buenas gestiones, buenos trabajos, así que bueno, bienvenido sea, que puedan seguir ganando. Aparte del Valle es lo más lindo que hay. Al final de la... Gracias, Daro. Al final de la nota, Didier daba un dato importante y es que en estos Juegos Nacionales todas las delegaciones pudieron sumar al menos una medalla, como fue el color de Guainía, que por primera vez obtuvo una presión, unas justas nacionales. eso creo que hace un balance muy positivo para el deporte nacional, teniendo en cuenta que el próximo año vamos a vivir los Juegos Olímpicos. Y ellos nos hablaban aquí. Exacto. Ellos nos hablaban de ese proceso tan importante que es los nacionales, ¿vale? Para ellos, los nacionales... Un fogeo buenísimo. Incluso hay deportistas que sabemos que hay disciplinas que no pertenecen a los Juegos Olímpicos, que no están en el ciclo olímpico y que para ellos los Juegos Nacionales y los World Games pues terminan siendo prácticamente lo más top. Se preparan verdaderamente cada cuatro años. Es un proceso muy largo solamente para este tipo de justas. Esto deja un balance muy positivo para cada una de las selecciones en las diferentes disciplinas. Y hay que decir que el Valle del Cauca aporta gran cantidad pues con este título de los nacionales gran cantidad a cada una de las selecciones de Colombia de cada disciplina. O sea, tenemos... En todas las delegaciones Valle tiene casi la mayoría de deportistas haciendo parte de esas delegaciones. Ya empiezan las eliminatorias para París, para París 2024. Sí, y varios ya están preparándose para lo que van a ser mundiales y todo lo que le entregue los puntajes para las clasificaciones. Bueno, para ir concluyendo pues el tema de esos Juegos Nacionales, en total el Valle del Cauca sumó 489 medallas. De esas, 209 fueron de oro 152 de plata y 128 de bronce. Y Antioquia fue segundo con 142. O sea, la diferencia fue de más de 60 medallas de oro entre Valle y Antioquia. Y que anticipadamente pues nos coronamos campeones de esos Juegos Nacionales que nos hacen sentir muy orgullosos. Como les decía, y si ustedes vieron los programas, aquí estuvimos con diferentes deportistas que los procesos, las historias de cada uno de ellos que tienen historias demasiado complejas de diferentes departamentos, diferentes corregimientos, municipios y aquí el Valle del Cauca con muchas dificultades económicas para salir adelante han encontrado en el deporte pues la manera también de ser felices, de hacer lo que les apasiona y de salir adelante y de poder sacar adelante también a su familia haciendo lo que aman que es el deporte. No todos se pueden dedicar solamente a hacer el deporte y en el departamento pues esa ha sido la apuesta. Vamos a hacer pausa cortica con este balance de los nacionales y venimos porque ahora sí le toca hablar. Daro, tranquilo que ya sigue usted para qué es esto. Es que no quería...